que rollo mi gente como están el día de hoy les traigo un novedito como se podrán dar cuenta algunos que son de aquí de Ciudad Juárez por el lado del norponiente me encuentro en la periodista este parque que era o que es todavía bueno era uno de mis favoritos cuando yo estaba morrillo me acuerdo que me daba vueltas en esa rodadora que está ahí aquí nos traía mi mamá cuando estábamos más chiquillos y me encuentro en la periodista el día de hoy les quiero hablar de unas cosillas ahí a ustedes sigan viendo el vídeo espero les guste vayan a suscribirse a mi canal activen la campanita de notificaciones y dejen su poderoso like vean aquí está este del río este del río no estaba en aquel tiempo cuando les estoy hablando cuando yo tenía que 6-7 años más o menos por ahí y ahorita tengo 30 años es el ejército de la sedena ahí se ve la colonia periodista vamos a poner aquí y 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 Me encuentro exactamente ahora acá por la Chihuahua La colonia Chihuahua Atrás de la colonia La Periodista Qué bonitas calles de mi ciudad Juárez Sí, exactamente andamos en la colonia Chihuahua Aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua Acá por el norponiente de la ciudad Exactamente atrás de la colonia La Periodista Espero les guste este recorrido que les estoy haciendo para ustedes Feliz Navidad para todos Feliz Año Nuevo Túmbense con los Todos los cantones allá arriba de los cerros Aquí se adapta Amén Ya, 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 ya Ahí aquí Aunque Adiós vean gente ahora me encuentro en la fronteriza alta y esta vista que ustedes están viendo es la fronteriza baja por aquel lado se ve el panteón jardines del recuerdo y pues por aquí se guachan todas las casas ahorita les muestro más para allá que vayamos otro poquito de acá esta es la fronteriza alta voy hacia la fronteriza baja bajando van a decir ah yo pensé que subiendo feliz navidad a todos próspero año bendiciones para toda mi gente de youtube para esa gente que hoy me apoya en mis videos y también para todos los que van y me comentan bendiciones y muchas gracias por el apoyo estos cuatro altos que nunca los hacen miren ahí la agarraron infraganti pues pues ya les grabé ahí un poquito de aquí de ciudad Juárez aquí andamos en la catedral en la expresidencia municipal aquí es donde estuvo Benito Juárez Benito Juárez esta fue la presidencia de Benito Juárez la antigua presidencia y pues vamos a ver que más alta muchas gracias por todo el apoyo muchas bendiciones vayan a suscribirse al canal dejen su like activen la campanita de notificaciones para cada vez que suba yo un video te llegue la notificación en serio espero que este video haya sido de su agrado de todos ustedes que más quisiera yo ir a grabarles en este día si toman no manejen todo con moderación diviértanse su amigo Chuchín Salas Vlog ya saben que se hace lo que se puede y no lo que uno quiere ahí estamos saludos